Fue un día glorioso en términos de que los mismos estudiantes salieron a la calle a defender frente a una dictadura que se estaba marcando en ese contexto. Para nosotros como Fabricio Ojeda fue importante en esa batalla, fue importante en esa lucha en su momento y vino desde el seno de los estudiantes, impulsó desde el seno de los estudiantes una lucha contra toda la discriminación que se estaba realizando en su momento. Nosotros hoy tenemos que reivindicar el 23 de enero como parte de esa lucha porque gracias a esa lucha, gracias a esos caídos, gracias inclusive a esos mártires del 23 de enero, hoy podemos decir que tenemos una revolución bolivariana y podemos decir que gracias a esa lucha nosotros podemos contar con algunos beneficios que se estaban gestando en ese momento, que se estaban luchando, que se estaban contraponiendo frente a un gobierno que no quería absolutamente que los jóvenes, que la educación para la mayoría de la población existiese o que tuvieran esa posibilidad, sino para unos cuantos. Entonces podríamos decir que esa lucha del 23 de enero tiene una gran importancia para nosotros en este contexto, en esta nueva nación, en este nuevo concepto de gobierno bolivariano.